A ver por favor, saluden a las cámaras porque estamos filmando en vivo con nuestro querido amigo Santos, Gran Faraón, está filmando este evento para esa canción, Gran Faraón, con mucho cariño y el sonido, sonido propio a Maratós La composición de mi me la pasa, perdóname, perdóname Ahora estoy pagando todo lo que te hice Cómo me duele estar sin tu cariño Cómo me duele estar sin tu cariño Cómo me duele estar sin tu cariño Perdóname, perdóname Si alguna vez yo te hice llorar Nunca pensé que la vida me iba a cobrar Todo el daño que te hice a ti Para mi compadre, audio con soy, con mucho cariño No es el audio, Marroy Ponle el abrazo, audio, Marroy, con cariño Los únicos originales Chico Sasuna Internacional Mira cómo se llama Turco, mira cómo se llama Amar, amor, 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 amar, 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 amar investing ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Mu demanda! ¡Maila rosa! Sigue bailando ¡A ver cómo cantamos! ¡Infiro! Amor, estoy pagando todo lo que te hice Cómo me duele estar sin tu cariño Cómo pude equivocarme de tu gran amor Cómo me duele estar sin tu cariño Perdóname, perdóname Haciendo una vez que yo te hice llorar Nunca pensé que la vida me iba a morar Todo el año que te hice a ti ¡Hizo es! ¡Panas arriba, las panas a ver! ¡Panas arriba, las panas a ver! Compadritos y compadres ¡Levanten la mano más adelante! ¡Y que viva la liberación fanáticos! ¡Cielo! ¡Delíme la cruza! Perdóname, amor mío, perdóname Si alguna vez yo te hice llorar Nunca pensé que la vida me iba a cobrar Todo el daño que te hice a ti Todo el daño que me iba a cobrar ¡Dice! ¡Hey! ¡Monsa,onsa! ¿Dónde está la última pareja de esta noche? ¿Dónde está la última pareja? ¿Dónde? ¿Dónde es el hombre más alegre? ¿Dónde está la mujer más alegre? ¡Todos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Hey! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eso sí! ¡Saltamos, saltamos! ¡Huezo! ¡Saltamos, saltamos! Toda la noche, todos los días Con tus amigos ¡A para vos! Toda la noche, todos los días ¡Sí! ¡Oh! ¡En el día! ¡Eve! 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 ¡A para vos! ¡A para vos! ¡Y la! ¡Eso! ¡Buena, vamos a ganarlo! ¡Para la señora Mari! ¡No con un comercial más grande para Freddy! ¡De Juan Tapia, la frecuencia militar! ¡Buena, vamos a ganarlo! ¡Ay! ¡Y la gente está ganando! ¡Y la gente está ganando! ¡Wow! ¡Somos liberación! ¡Eso! ¡Somos liberación! ¡Somos liberación! ¡Vamos! ¡Somos liberación! ¡Para ti dos! ¡Oye! 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 ¡A ver cómo dice! ¡Cantámonos! ¡Oye! ¡Dice! Quiero vivir y nunca por querer Quiero tú ¡Llorarás por ti! ¡Y yo lo sé! ¡Oye! 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 ¡Fuerte! 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 Cuando se lo escuchan ahora y... A ver, no me dan los fuchas Y dice... Saltando, saltando, fuchas Saltando, saltando, fuchas Saltando, saltando, fuchas Saltando, saltando, fuchas Muerte Para las manos, gracias Vamos dice ¡Mirigrenación, buenas! Vamos a la cansa, hey Fuerte Y yo me iré Y nunca volveré Pero tú No lo escuchas No lo escuchas Y yo luciré Yo te llego Pero tú Tú te portas ¡Mirigrenación, buenas! Me llené, me llené A tu lado, tu cariño Pórtate bonito ¡Mirigrenación, muy bien! 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 Si quieres retenerme a tu lado, cariño, pórtate bonito, mi amorcito Si quieres retenerme a tu lado, cariño, pórtate bonito, mi amorcito Uno y dos, uno y dos, cerveza, uno y dos El pasito, el pasito va a ser Carlos Fernández Este pasito va a ser Carlos, el pasito va a ser Carlos El pasito va a ser Carlos Espera, toma, y toma, y toma, 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 y toma, y toma, toma, toma Embarazado, embarazado ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 eso! ¡Adiós! ¡Se dijo y se hizo luz! ¡Luz, luz, luz! ¡Chicos a jugar! ¡En vivo! El pasivo Un, dos, tres Esa vueltita, vueltita One, two, three Esa vueltecita, vueltecita Un, esta y quizá La vuelta, la vuelta, la vuelta Y una, 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 una Dice Indúcese mi corazón, lo que le hiciste El,úl, ló, 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 el dolor Hey, te mandigo Me puse Si yo no te amaba Por favor De,o, ló, 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 ló ¿No? Te entrega Si nos ¿Por qué nos mandan ığın Ya no me odes tanto De lucha con su brazo Muchos Desde esa Y grabá ¡Vuelare! Corazóncito, muerguemos para el cama Y a todo lo estando, vamos a ver su brazo Ahora que la servidora, que no va a pasar Arriba las palmas, arriba El maestro, Hugo David Con tu cariño Como dice, y que la pasa Únicos, originales, chicos azucar Muchas gracias, mi generación fanáticos Y es lo que más alegre, es lo que más alegre De parte de la mano, como dice, el box y gore Un, dos, tres, la vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita La vuelta, la vuelta, la vuelta Ya, 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 quizá Como dice Te puso sin el corazón porque he leído Y como duele, te entero no De maldito, pero por qué me piso Si yo te acababa ¿Dónde dice? ¡Dónde dice! ¡Dónde dice! ¡Dónde dice! ¡Dónde dice! Corazóncito, muerguemos para el cama Por eso, verses, que no vale muy bien Que no vale nada Esa chica sexy ¡Esa chica sexy! ¡Esa chica sexy! Esa chica sexy Broma sexy Esa mi amorcito Y dice Broma bojado Broma bojado Broma bojado Esa chica sexy Porque nos va a dar mal Y cuando yo respondo Ya no soy gracioso Por esa liberación Que no vale Por esa liberación Corazoncito Porque nos va a dar mal Y cuando yo respondo Ya no soy gracioso Por esa liberación Que no vale Y las palmas arriba ¡Ey! 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 ¿Dónde está la liberación? ¡Juanas! Los más alegres Los más unidos ¡Como dicen! ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? ¡Como para otro! ¡Eso! El pasito El pasito de la despedida ¡Tengo que hacer es la despedida! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Qué! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vueltita! ¡Vuelta! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vuelta! 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 ¡Va! ¡Vale! Si, chao, 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 nos vemos, toda la noche, aparados, sigo bailando, si, baila, toda la noche, aparados, toda la noche, ay, los manos arriba, Y yo lo he abierto, los manos arriba, y así que se rían, panas, por siempre, los panas, por siempre, los panas, por siempre, fiber, los chicos, gracias. Tu me enamoro de ti con todo el alma, el corazón, y así me pagas mala con tu engaño y precisión. Y no entiendo por qué se sufre el amor Porque mi corazón no es de dolor Quítame la vida, por Dios te pido Que no quiero vivir sin llorar ¿Sabes qué? Tanto te he querido, tanto te he amado Para que me da que tú quieres mandar En la composición de mi gran amigo Dime la pasada, quítame la vida ¡Comence! Saldando, saldando, eso Dame la vida, eso sí Saldando, saldando, eso Saldando, saldando ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Vamos a la luz! ¡Ve, vete! Me enamoré de ti con toda el alma y el corazón Y dice que si me pagas mala con tu engaño y presión Y no entiendo por qué se sufre el amor Porque mi corazón no es de dolor Y dice Quítame la vida, quítame la vida Quítame la vida, de Dios te pido Quítame la vida, de Dios te pido Ya no quiero vivir así, así llorando Tanto te he querido Tanto te amo Para que me ganes Mujer ¡Va, vada! 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 ¡Saldando, liberación, Juana! ¡Saldando, saldando! ¡Eso! ¡Saldé, que saldé! ¡Eso! ¡Saldando, saldando! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡ чau, chau, chau! ¡Chao, chao, chau! ¡Chao, Leo! ¡Chao! ¡Chao, Lermo! ¡Amar, amar, amar, amar a todos! ¡Amar, amar, amar a todos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ey! Muchas gracias por el aplauso Nos mando para Santa Cruz Muchas gracias Sábado y domingo estamos en Santa Cruz Permiso, gracias La jovenza Permiso Permiso